Pidamos hoy sabiduría y discernimiento, tiempos difíciles, tiempos de santos y mártires, hoy tiempos confusos, como dicen, tiempos recios, en los que debemos estar bien cimentados en Cristo Jesús, que es la verdad, que no cambia. Voy a invocar al Espíritu Santo para que mis palabras sean no mías, sino estén guiadas y llenas de la gracia del Espíritu Santo. Invoquémoslo todos juntos. Respira en nosotros, Espíritu Santo, para que todos nuestros pensamientos sean santos. Actúa en nosotros, oh Espíritu Santo, para que nuestro trabajo también pueda ser santo. Atrae nuestro corazón, oh Espíritu Santo, para que sólo amemos lo que es santo. Fortalécenos, oh Espíritu Santo, para que defendamos todo lo que es santo. Guárdanos, oh Espíritu Santo, para que podamos ser santos. Amén, amén y amén. Una oración compuesta por San Agustín, que también le tocó, pues, tiempos difíciles. Yo creo que en cada generación hay, pues eso, tiempos difíciles aquí luchando contra la herejía, sobre todo Maniquea, también... Ahora no me acuerdo de la otra herejía, ¿no? Que fue también muy... Se extendió por todo, por toda la catolicidad, ¿no? Haciéndola no católica. La... Ahora no me viene, ¿no? No me viene. Pero bueno, da igual. Bueno, yo quería también transmitir, sabéis, este documento que ha salido, que... Primero una cosa, ¿no? Sabemos que esto es para... Es un medio para transmitir las laudes, para la predicación, pero no está separado de la vida. Entonces, antes de empezar estas laudes, pues yo quiero poner también de manifiesto lo que pienso que es necesario expresarlo para el bien de los que me escucháis, ¿no? Y según mi recta conciencia, inspirado, pienso, ¿no? Por el Señor, pidiendo su gracia para no equivocarme, y buscando el bien, ¿no? La gloria de Dios, el bien de las almas, de la santa iglesia, amada iglesia, por el bien de los que me escucháis, ¿no? Por el bien de los que nos pastorean, ¿no? De nuestros superiores, pues expresar lo que está sucediendo ahora, a mi modo de ver, y que creo que es... Eso, que es la verdad, si no, pues no lo diría, ¿no? Pues, queridos hermanos, este documento que ha salido, que al final pues da una permisión para de un modo, de algún modo, dar una bendición a relaciones irregulares, sin poner, decir cosas concretas, pero irregulares, ya sabéis, ¿no? Eso es estar en pecado grave, mortal, o sea, en estado o dirección de condenación, en estado de condenación, ahí no hay relativismo, no hay que relativizar eso, que es que ahí ya se cuela mucho relativismo, por eso también estas resoluciones, ¿no? Yo, como sacerdote de Cristo, de la Iglesia Católica, yo no puedo bendecir a esas personas que, a la par, ¿no? Que vienen a pedir una bendición, que yo la haga a los dos. Porque eso es, si en el caso de que no estoy bendiciendo esa relación, estoy simulando que la estoy bendiciendo. Y no se puede hacer simulación. Esto es como, en tiempos antiguos, si hay que quemar incienso a los ídolos, dicen, bueno, pero en mi corazón yo no lo estoy haciendo, yo sé que los ídolos no son nada, pero tú lo estás haciendo, pero la gente está viendo y tú lo estás haciendo como si lo estuvieses haciendo. Entonces, lo mismo en el tema de las bendiciones de relaciones, de parejas, de uniones, como lo queráis llamar, irregulares. Entonces, mucha caridad con ellos, toda, ¿no? Como con cualquier persona, pero no se puede hacer eso. No se puede hacer. Y entonces, este documento necesita una corrección. Y además, no voy a entrar en detalles porque nos perdemos, ¿no? Pero con dolor... Ahora, disculpad. Con dolor en el corazón y con mucho amor, para los que nos gobiernan, ¿no? Tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, el ministerio petrino, o sea, el papa, y todo el organismo, ¿no?, de la santa sede, con sus digasterios, están para confirmar en la fe y no para confundir. Por eso estoy en mi derecho de exigir que sean claros, que aclaren, que confirmen en la fe y que no confundan, que no desvirtúen la verdad. Entonces, como llevamos ya mucho tiempo y siempre se da pie a interpretaciones los textos, tienen que ser conscientes que va a haber un mundo, unos medios de comunicación que van a sacar siempre lo que más les interese, ¿no? Si el texto no es claro, entonces nos lleva a todos a confusión. El fruto de todo este tiempo es confusión y división. Y eso no es culpa de los que somos confundidos, sino de los que confunden. ¿Entendéis esto? Por eso es una llamada a nuestros superiores a que sean claros y que se definan. ¿Para qué es el ministerio petrino? Para confirmar a sus hermanos. Primos interparis. Pero lo mismo que pasó con San Pedro, el primer papa, digamos, también tuvo que ser corregido. Y con mucho amor por San Pablo. Para decir, oye, si tú me dices que hay que vivir santamente, estás haciendo algo que no es santo, que estás simulando también, entonces, ¿por qué obligas a los demás, no? Como diciendo, corrígete, corrígete. Pues así, lo mismo, ¿no? Si el ministerio petrino, y además el ambiente que se respira, ¿no? Entre el episcopado, entre los sacerdotes, es de miedo. Miedo a decir la verdad o a decir algo que pueda parecer que uno se opone. Hay que vivir en la verdad. Yo lo digo por amor a Cristo, por amor a la Iglesia que hay que pronunciarse hoy. Y decir, esto no está bien. Esto es un error. Esto no es la verdad de Cristo. Esto lleva al relativismo. Lleva a vivir según el espíritu del mundo. Y no estamos aquí para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Y sabemos que amor al mundo es ponerse enemigos de Dios. No, no se puede conjugar. Aquí hay que ser claros. Y si no tenemos bien claros estos fundamentos, no estamos en la fe católica, transmitida por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y conservada en el magisterio de la Iglesia, en el depósito de la fe. Muy importante esta palabra. Depósito de la fe. Y que los que tienen autoridad tienen el ministerio de protegerla y de darlo a conocer. El magisterio es para que el depósito de la fe sea siempre expuesto con verdad y claridad. Por eso, hermanos, eso es lo que hoy quería decir antes de empezar estas laudes, ¿no? Y que no se puede relativizar esto. Y también pido eso. Pido que se combata el modernismo en la Iglesia. Que es una herejía ya condenada, pero que está resurgiendo y está muy presente en organismos de la Iglesia. Y por eso no se habla con claridad. Y se juega, como decía el otro día, bailando con el enemigo. Bailando con el espíritu de la mentira. Pues nada, hermanos. Continuemos. Alabemos al Señor porque nuestra fuerza es el Señor. Que estemos bien unidos a Cristo Jesús. Que lo amemos. Más que nuestra propia vida. Más que nuestra propia comodidad. Porque es eso. Uno quiere vivir una tranquila. Tú y yo queremos vivir tranquilos. Pero la verdad, si ya cuando empezamos a construir sobre mentira, no. Hay que incomodarse. Pues aquí estamos. Vamos allá. Empecemos estas laudes, hermanos. Poniendo nuestra esperanza en el Señor. Son signos de los tiempos. Signos de los tiempos. Ya os lo he dicho desde que empezamos las laudes, ¿no? Esos numerales del catecismo de la Iglesia en el cual que dice que la Iglesia tiene que pasar como Cristo, su cabeza, por la pasión. Y que va a haber, va a ser traicionada, y va a haber una impostura religiosa dentro de la Iglesia. Significa, ¿no? Que se va a presentar una impostura, o sea, que tiene una falsedad, impostor, que ya no dice la verdad. Es una verdad cambiada, ¿no? O sea, una mentira, pero revestida de verdad, ¿no? Así, hermanos, estamos llamados a esto. Son tiempos fantásticos. Ellos de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. es una manuja sanidad. instruir登 마ces, en un esempio, Ahora,